No es que a mi me mole su rollo, ni que pille su jerga, ni que no la sepa encestar No es por miedo a que yo ande solo, tampoco es por su fuerza, ni su manera de caminar Ni su rap, ni su jazz, ni su soul, ni su flow, ni su gospel, nunca pretendí cantar Ni su jazz, ni su paz, ni la NBA, es mi deporte, nunca seré un olesta No hay diferencia racial de verdad que a mi me moleste, ni siquiera el genital No soy de los Ku Klux Klan, ni pretendo que Franco regrese en una tercera mundial Es más, nunca entenderé el cambio de Michael Jackson, más negro que la Playstation El chocolate puro no es el blanco, recuerdos de Tupac en la portada de la Hip Hop Nation Soy una nueva versión de Carl Johnson, el protagonista de San Andreas La falidez de John Stockton, no puede con Carmelo ni sus 30 puntos de media Espero que no me asesinen como a Martin Luther King por sus derechos civiles Como a Notorious B.I.C. despedirle con una canción y no con una defunción a causa de un rifle Men in Black, el Prince de Bel Air, Chris Brown con Rihanna, Jay-Z junto a Beyoncé Nueve balazos que recibió 50 Cent, en su doge está en la voz y en la producción Dr. Dre América y sus Estados Unidos, Europa separada por guerras entre alemanes y judíos Barack Obama infunde la paz que promulgó en su mandor años atrás en contra del racismo La esclavitud del XIX, el patriotismo convertido en mestitaje porque todos valemos lo mismo Los átricanos llevan bien el ritmo en cada rito, de Senegal a Egipto Decimos que el color de la piel es distinto, pero no el corazón, de color blanco y negro te lo pinto Mi avión aterrizó cerca de algún distrito, sin Dios, solo la unión actúa por instinto Me espando como un virus en una clase informática, como el ébola por África Todos somos iguales, no existen las fronteras, ni inmigrantes ilegales en patera Podrán poner barreras a su mente, pero no las personas de distinto continente El color de la piel no nos convierte en diferente, porque si fuese así yo me volvía transparente Bob Marley y su reggae, don't worry, be happy, rockeros nunca mueren si son como Lenny Kravitz Terra de Frante, las rimas de Bobby, un hat-trick de 100, un triple de Carrie Puedo ser un amante del freestyle, no escucha a Busta Amante, escucha a Busta Rhymes Aprendiendo inglés con canciones de Barry White, sentado en un café, leyendo New York Times Viviendo el sueño americano con un yate, cruzando el océano Me gusta el humor negro, me mola el cine negro, me flipa la música negra, San Buero, Verde, Rainbow El color de la piel es distinto, pero no el corazón, de color blanco y negro te lo pinto Mi avión aterrizó cerca de algún distrito, sin Dios, solo la unión actúa por instinto El color de la piel es distinto, pero no el corazón, de color blanco y negro te lo pinto Mi avión aterrizó cerca de algún distrito, sin Dios, solo la unión actúa por instinto